Nos vamos con Belén Salvañá a Pérez, decíamos que está en cabin 9, en la puerta de un autoservicio que fue robado por más de 20 personas anoche. El dueño resultó herido. Belén, contanos. Así es, Susana, estamos con Juan, que es el propietario de este local y te quiero mostrar, mirá cómo tiene su cabeza, está vendado, recibió 10 puntos. Cómo se cuela de los golpes ayer cuando estas personas intentaron ingresar. Afortunadamente tenemos que decir que es muy poco lo que se llevaron de acá. Nos decía algunas cervezas, se llevaron algunas cosas comestibles y por ahí vemos algo tirado, pero gracias a Dios es muy mínimo lo que hicieron. Sin embargo, bueno, genera una sensación, me imagino que espantosa, Juan, el ver que personas están queriendo ingresar a tu local. Contanos a qué hora fue, cómo trataste de resistirlo y si llegó rápido la policía para prevenirlo. Buen día. Gracias. ¿Cómo se habla? Llegó rápido la policía. ¿Cómo hiciste para que estas personas no logren llevarse todo de tu supermercado? Sí, porque la policía pierde el mal rápido, porque Andalá me choré a todos, como saqueo a gente, muy malo. ¿Cómo estás vos? ¿Bajo qué circunstancias te llegan a golpear la cabeza? No, porque, mire, como entra la saqueo gente y después yo quería cerrar la puerta y no quería a mí cerrar la puerta y justo pegarla en mi cabeza. ¿Cómo es el problema? ¿Cuántos llegaron a ingresar a tu local? No sé, porque yo estoy, justo estoy, entro las dos minutos, yo estoy derecho a afuera, como un día todo a afuera, porque justo entra y todo tres minutos y no sé cómo se juntan mucha gente. Porque acá aparece gente, todo tranquilo, no, 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 todo conoce, no saqué nada, porque todo, no sé, otro lado y viene acá como 15, 20 personas, todo como mito con hierro, con todo. Dice saqueo, saqueo, decir, y entra. Estaban como armados para golpear si era necesario. Y sí. ¿Qué tenían en sus manos? ¿Decías palos? ¿Tenían algo más? ¿Yo? No, no, la gente que ingresaba. Ahí tocó, como todo con hierro, con hierro, con hierro, no sé, todo como largo, hierro largo y como, mire, entra todo. ¿Estaban con la cara descubierta, con la cara tapada? No, con la cara cubierta, mire, como, no conocía a la gente. Bien, no son gente del barrio, no son gente que vos la hayas visto que te hayan venido a comprar acá. No, nunca conocen, no conocen, porque yo estoy acá cinco años, no conocen a la cara. Bien. ¿Qué vas a hacer, Juan, de acá en adelante? ¿Vas a abrir tu comercio en el día de hoy? ¿Qué es lo que te ha comentado la policía? ¿Cuáles son los comentarios que hay en el barrio? No, porque yo abrí igual, igual como acá a la comisaría, llamaba un bolsillo para cuelar. Y si no, yo siempre no pinto con comisaría. ¿Hoy abrís o no, entonces? Sí, abrí igual, sí. ¿Y cómo estás de la cabeza por las heridas? ¿Te duele? Sí, te duele algo. ¿Qué va a ser? ¿Con qué te golpearon? Con hierro. Con hierro. Gracias, Juan, eh, muy bien. Gracias, gracias. Allí pasaba entonces el testimonio del dueño de este local, donde decíamos, Susana, afortunadamente fue muy mínimo lo que se llevaron. Sin embargo, el impacto de tener un grupo de personas que están ingresando, como recién nos decía el dueño, con palos, ejerciendo violencia. Si bien los daños materiales no fueron importantes, sí la sensación que causa es estremecedora. Hoy van a tener las puertas abiertas. La policía continúa en la puerta a ver cómo se siguen adelantando estos sucesos. Gracias, Belén. Hasta luego.